Octubre se convierte en el mes para la sensibilización sobre el cáncer de mama y hoy te traemos un testimonio de una sobreviviente. Mi nombre es Elisa Rodríguez, soy perito mercantil, pero me he dedicado la mayor parte de mi vida a ser modista en confección de ropa de niña, vendo comida y ahora pues estoy dedicándome a un equipo de fútbol femenino y ahí estamos. Eso fue hace cuatro años. Yo jugaba en Social Sol cuando se me presentó esa enfermedad, pero a Dios gracias logré superarla. Fueron momentos muy difíciles, la verdad fueron duros, tuve que luchar hasta contra contra mí misma pues porque la verdad estaba como como le puedo decir, estaba como tragándome yo sola lo que yo estaba pasando porque no quería que mi familia sufriera. Tenía mi niña la más pequeña que en ese entonces sólo tenía como 11 o 12 años, para mí fue muy duro la verdad, pero gracias a mi Dios pues puedo decir que soy un testimonio de Dios y le doy muchas gracias a Dios y a la vida por darme esta segunda oportunidad. Pues yo empecé a sentir molestias en mi cuerpo, cosas que no eran normales. Yo siempre tuve, como le digo, molestias normales pues en la mujer cuando tiene su periodo y todo eso, pero llegué a ese momento en que yo yo empecé a sentir cosas que no eran normales en mi cuerpo. Entonces acudí al médico y ellos me hicieron los exámenes correspondientes y todo, me dijeron que yo tenía posibilidades de estar con la enfermedad. Entonces me remitieron para Leonardo Martínez pero no me quise quedar con una sola opinión. Busqué una segunda opinión aquí en el macro distrito de Las Palmas y ahí me confirmaron. Entonces me remitieron para Leonardo Martínez y fue algo muy duro sinceramente. Me abrazaron, lloraron conmigo porque la verdad no pude contenerme. Y todo eso, todo el laxo de ese tiempo yo así lo pasé. Yo solo los quedaba viendo, yo lloraba, yo no comía, yo casi no dormía. De pensar en todo eso, para mí fue duro. Dejé de, como le repito, estaba en Social Sol cuando eso, pues dejé. Dejé porque la misma condición física que yo sentía no me dejaba. Me tuve que alejar. Luego retomé. Empezamos a formar Hondurita femenino. Pero luego también me dejé a Hondurita y decidí formar mi propio equipo. Y aquí estamos luchando, dándole la oportunidad a las muchachas de que hagan lo que les gusta. Y así mismo, pues, yo también me relajo. Es una parte muy importante en mi vida, sinceramente. El deporte para mí. Pues la verdad les diría que busquen. Busquen primeramente de Dios. Luego que busquen los médicos. Es algo muy importante. Porque quiero recalcar eso. Yo todos los años me hacía mi citología. Yo todos los años me hacía mi mamografía. Y en un momento inesperado. Porque yo pasé un proceso antes de eso con una cuñada mía. Ella sufrió de cáncer. Pero lastimosamente no lo superó. Todo eso me marcó a mí. En ese tiempo yo me descuidé y ahí fue donde a mí me atacó la enfermedad. Bueno, que busquen los médicos porque es muy importante eso. Tenga o no tenga su pareja, eso es muy importante. Porque eso es algo tan silencioso. Es una palabra tan pequeñita pero tan destructiva. Que si uno no va a tiempo a un médico, no lo logra superar. Yo le doy gracias a Dios y a la vida porque estoy aquí. Y como le repito, yo sé que doy un testimonio de Dios. Y él y la vida me han dado una segunda oportunidad. Gracias por ver el video.